Así es, y teníamos también al ministro de salud diciendo que no sabe de compras públicas porque se salta y mandó a hacer el curso. Y tenemos a la directora del CERCOP, que es una señora muy respetada del tema del trabajo de maquillista, pero que no es su actividad. Y tenemos al director de inteligencia, que es un empresario productor de caucho. Son cositas que definitivamente muestran el resultado de lo que hoy vivimos, presidente, con el tema de la delincuencia. Porque hay una improvisación demasiado evidente en este momento. Entonces, sí nos causa malestar a los ciudadanos porque amanecemos con estas noticias tan, tan feas. ¿Hay algún tipo de salida? Porque alguien decía, presidente, que si en cinco días Fito no aparece, y podemos hablar un poco de Fito y las consecuencias en la cadena de custodia de Fito, debería renunciar Novoa. ¿Cree que esa es la salida, pedirle la renuncia a Novoa? No se soluciona nada si la gente vota por la siguiente novelería. Por ejemplo, un topic, ¿no? Que sale como mercenario. Creer que saber disparar es saber de seguridad. Es como creer que el soldador sabe cómo construir el edificio. O sea, son unas tonterías con las que a la gente le encanta. Y verá que el sistema reproduce. Cuando ya les falle Novoa, como les falló Lazo, te generan uno nuevo. Ese era Novoa. Si les falla Novoa, se genera uno nuevo. Topic. Y como no podemos estar en el país porque nos persiguen, como tenemos toda la prensa en contra, llegamos al 48% y la gente sigue en manos de, y el país sigue en manos de esta gente. Que son los mismos, con diferentes etiquetas, es la misma argolla. Porque el sistema, las 200 familias que no dominan, que tienen los medios de comunicación, el poder económico, la relación con la embajada de Estados Unidos, tienen el primer propósito de impedir que regrese la Revolución Ciudadana. Porque fuimos los únicos que estábamos cambiando el sistema. El sistema que no ha tenido 200 años en su desarrollo. Entonces no se trata de que renuncie Novoa, se trata de que la gente debe votar bien. Yo le insisto, no es culpa de Novoa. Sí, mintió. Pero ¿quién va a creer que va a elevar las pensiones básicas al salario mínimo? ¿Quién puede creer esa tontería? Incluso hay un principio jurídico en Estados Unidos que cuando se hizo una mentira muy grande, que nadie la puede creer, no es difamación, no es nada. Y que usted fue engendrado por un marciano. Y puede ofender a alguien, pero no puede ser acusado porque es tan grosera la mentira que nadie la puede creer. En ese sentido, es tan grosera la mentira que decía Novoa, que nadie las podía creer. La culpa ya no es solo de Novoa, que es un mentiroso con tu mano. Miente a cada rato. En el debate yo mismo dije, qué bien que salió en el debate. Y resulta que tú eras mentira. Pero rompe la confianza social. Porque uno debe aceptar que lo que dice es verdad por un candidato presidencial. Resulta que tú eras mentira. Ahora que el plan Fénix no existe, es mentira. Pero se sabía que mentir. Y la gente votó por él. Y ya no es culpa solo de Novoa. Es culpa de los votantes con todo respeto. Totalmente de acuerdo. Pero en todo caso, yéndonos por ese tema, por ese lado, presidente. ¿Y qué pasa en las próximas elecciones? Porque estamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa si efectivamente ya se cansan de Novoa? Y aparecen ya, por ejemplo, Topic. Hemos visto que está tratando de anclarse un poco al discurso. Se está haciendo oposición. Le está haciendo contra. A pesar de que Topic dijo que voten por Novoa. Y dijo que iba a votar por Novoa. Hoy le dice que, bueno, está haciendo oposición. Pero ¿qué pasa si en las próximas elecciones la ERC va a disputar? Va a disputar. Eso está, eso anótenlo. Va a disputar. Pero si en ese momento nuevamente sale alguna cosa. Porque ya nos olvidamos del testigo protegido. Y la gente sigue creyendo. Entonces, ¿cómo haría la ERC o, en este caso, Rafael Correa o los líderes para tratar de, no sé, yo sé que es medio imposible o no sé si imposible, porque termina la cosa por 200 mil votos o 100 mil votos? Nada más. En eso, usted se ha respondido a sus propias preguntas. Somos políticos, no milagreros. Y si ya la gente aplaude la propia tragedia que hay, ¿qué le vamos a hacer? Cuál es que el 2021, en plena pandemia, 2020, en plena pandemia, todos los juicios parados se inventaron el caso Soborno. Y como no había Soborno, me acusaron de influjo psíquico horas antes de mi inscripción como candidato, lo cual me permitía regresar al país con inmunidad. Y así hicieron presidente a Guillermo Lazo. Pero de todo modo iba a ganar Andrés Arauz. Recuerde que días antes de la segunda vuelta, trajeron al fiscal de Colombia para decir que el Ejército de Liberación Nacional nos había financiado. ¿Ganaron ellos? ¿Dónde está esa mentira? Se olvidaron. Es evidente que fue mentira, pero la gente olvida. ¿Qué sabes? Y vamos a ganar una sola vuelta. Asesinan a Villavicencio y nos culpan. Y nos culpa la fiscal. A siete o ocho sicarios y dicen que el que sobrevivió ya dio testimonio y que los autores intelectuales son conocidos políticos, induciendo a creer que éramos nosotros. Ahora con el caso Metástasis, como es bruta la fiscal, ella misma se incrimina y se demuestra. Primero que sabía que Villavicencio estaba amenazado de muerte y no hizo nada para evitar la muerte. Y segundo, sabía quiénes lo mataron y permitió que nos inculpen para evitar que ganemos las elecciones como finalmente lo lograron. Entonces, si ya nuevamente se inventan nada, es gravísimo, pero no pasa nada. Se han destrozado el Estado de Derecho y la gente no relaciona causa con efecto. Qué bien, la mujer maravilla, la fiscal. Qué pena la inseguridad, pero sí es parte del esquema que tenía que garantizar seguridad. Cuando teníamos buena salud porque teníamos buenos médicos, los médicos eran unas bestias porque no tenían que curarnos porque estábamos en buena salud. Ahora que estamos destrozados en la salud por la ineptitud de los médicos, viene esta señora con aspirinas para administrar de forma selectiva. Y qué buena fiscal que tenemos. Estamos locos. ¿Qué nos han dado en eso? Escopulamina. Han bombardeado con escopulamina el país. Estamos, hemos perdido la lógica. Hemos perdido la inteligencia pública, la inteligencia social. Entonces, ¿qué vendrán? ¿Qué sacarán la próxima vez que vayamos a ganar? Pues ya es cuestión de la gente, si les creo o no. Nosotros no podemos hacer milagros. Ese es el gran punto y es lo que siempre he mencionado nosotros acá en el noticiero porque se olvidaron del testigo protegido. Decía, ya vamos a tener algún resultado en el 2025 o alguna cosa del testigo protegido. Y del tema de... Que lo dijo la propia fiscal, sacaron hasta un comunicado. La propia fiscal, cuando sabía quién era el culpable de la muerte de Villavicencio. ¿Sabe qué es lo raro, presidente? Y siguen aplaudiéndola. Así es. Lo raro va en que, por ejemplo, cuando la fiscalía escucha algo y cree que no es lo correcto. Por ejemplo, a usted lo ha criticado la fiscal y le ha colocado estos carteles de noticias falsas. Comuníquese por medios oficiales. Pero cuando pasó lo de Villavicencio y todos salieron a decir que era responsabilidad de Revolución Ciudadana, la fiscalía nunca salió a decir que eso era falso, aún conociendo, porque ya tenían el chat de Norero, de que Colón Pico, aparentemente, estaba detrás de eso. O Los Lobos. Ni fiscalía, ni la prensa. Claro, también. Nelson. O sea, para hacer los burlos, para poner la mentira, todos los titulares, toda la autoridad del Estado. Cuando se les derrumba la mentira, nadie saca nada. Y nos quedamos con la mentira. Pero también, insisto, ya no es maldad solo de esta gente. Que no podemos esperar más. Que la Amazonas es fidelega. ¿Por qué espera? Primicia de fidelega, porque se meten en los medios de comunicación digitales, tradicionales, para controlarlo. ¿Qué espera? Ya no es culpa de ellos nada, solamente. Es culpa de nosotros. Porque que me engañen una vez, bueno, que me engañen dos veces, que me engañen doscientas veces, ya no es maldad el que me está engañando, ya en realidad mía.